Hola niños y niñas, hoy estoy en un nuevo video y ya he descubierto que era esto, no, no he descubierto, pero lo he desenterado No mostré la parte cuando lo desenterré en creativo, porque fue la más difícil Y aquí se me parece un poco conocido Mi hermano Sadiel quiso ponerle para que esté todo ya lleno y para ver si fuera un meteorito o algo Pero yo le dije que no, porque fue una mala idea, mentir Aquí esta parte, ahí está todo bien Ya, se me parece un meteorito, pero no creo que sea, pero es un mayor descubrimiento Esto tardamos poco tiempo, descubrirlo Y ya Van Espero que les guste el video Vamos a luchar contra zombies Ya descubrimos lo que había La segunda cosa que tengo que hacer, luchar contra zombies ¿Cuál era la tercera? Eso es lo que me pregunto Ya no importa No recuerdo, pero vamos a hacer solo dos cosas Dije que lo íbamos a hacer en creativo, pero no hay nada Y espero que les haya gustado este video Y no olviden dejar sus likes Para ver la tercera parte Un hueso descubierto Un hueso que ya está No, no sé cuál será el título Pero le pondré el título más después Un hueso atrapado Un hueso en la mina No Lo descubriré en unos días O cuando mande este video No, no, no No lo sé Ya Voy a decirles el título en la parte 3 En el principio Ya Chao Este video fue un logro De Dylan Rodasulta